Ahora, jalamos con la punta donde ya trae nuestro corrector, hacia acá, hacia la izquierda, lo vamos jalando, como pueden ver ahí se ven ya iguales. Aquí lo que quiero es ponerme tantita corrector, igual de este lado para que no se vea manchada, así vamos a empezar a jalar con nuestra brocha, con nuestra esponja. Así, si sientes que le falta un poquito de relleno, bueno, ahí está.